Cuando vuelva a tu lado No me llegues tus besos Y el amor que te he dado No repitas jamás Unle tu labio al vio Y estrechame en tus brazos Y siente los latidos De nuestro corazón Cuamanturnes a ver Yo también seré un atrat Y el amor por nosotros Cuando tú me saberas Yo también seré un atrat Y el amor por nosotros Puedo volver a comenzar Potser demà Comenzarán el día Y habrá una estrella bala Y el amor por nosotros Y el amor por nosotros Y el amor por nosotros